gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como podrán ver hemos llegado a la hermosa ciudad de las flores y de las frutas ambato vamos a estar recorriendo un poco de los lugares más turísticos de aquí y viendo que no más nos podemos encontrar gente como pueden ver a mis espaldas se encuentra lo que es el colegio nacional bolívar el cual fue fundado en el año de 1859 bastante bastante tiempo inclusive fue uno de los primeros de aquí en el país se podría decir además fue fundado por joaquín la lama constante él fue un prócer de la independencia pueden ver además tengamos en cuenta que estamos en época de carnaval y aquí en gambato esas fechas es súper 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 encendida y cantidad de turistas pero como pueden ver por la pandemia nada de eso está permitido ni desfiles ni nada de eso por el estilo miren nada más cómo está todo vacío básicamente en la parte del centro gente como pueden apreciar a mis espaldas se encuentra la casa de juan montalvo un lugar súper emblemático aquí en ambato lamentablemente por esto de la pandemia no podemos acceder pero al fin y al cabo estando aquí no vamos a perder la oportunidad de poder contar un poco de la historia que se encuentra en esta casa como por ejemplo que un montalvo nació aquí esta construcción fue a partir del año de 1827 en la parte interior además podemos encontrar siete salas que nos comentan la vida la historia de este ilustre poeta ecuatoriano y el cuerpo de él lo podemos observar en balsamado imagínense si hubiera la oportunidad de poder entrar sería algo súper súper chévere como pueden ver he llegado a una iglesia aquí en ambato que nada más y nada menos podemos presenciar lo que es la virgen de legarda que nosotros tenemos en quito en el panecillo y además pueden apreciar ahí algunos personajes de primera línea que son doctores militares policías sacerdotes etcétera que portan mascarilla algunos visores y eso como que en representación de quien está al frente de la pandemia y gente de aquí se aprecia el detalle por el mismo nombre que ambato lleva que es de una tierra de flores y frutas y aquí en esta obra de arte tenemos lo que es la representación total algunos de los personajes están hechos con un limón con mandarinas con vainitas y especialmente con rosas Gente pues ya he llegado acá A las gradas eléctricas de Ambato Que están ubicadas desde la calle 13 de Abril Para que tú vengas a esta calle Y las visitas desde el inicio Para que puedas disfrutar de toda la experiencia Hasta llegar a la parte de arriba Como pueden ver son bastante nuevas Tienen un poco Pero algo que me doy aquí cuenta Es que este barrio es algo popular Se podría decir en cierto aspecto No es de lo más turístico que se diga Es más como que he hecho para que Las personas que viven aquí en este sector Puedan acceder más fácil A sus domicilios Bueno gente ya este momento Estamos subiendo lo que son las Gradas eléctricas Como pueden ver Es algo súper cómodo Se podría decir Para las personas que viven por acá Por este sector Y una buena inversión De igual manera Desde ya en la primera parada Se podría decir Tenemos lo que es Una hermosa vista de la ciudad de Ambato Como pueden ver Se puede apreciar Absolutamente Casi toda la ciudad ¡Gracias! 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 Como pueden apreciar Nos encontramos ya en la parte de arriba Al final de las gradas eléctricas Tiene una pared muy muy decorada De igual manera existe Lo que es un puente Para poder cruzar al otro lado Y tiene el piso Como que con vidrio templado Para que tú puedas caminar Por ahí Pueden ver gente El día que estoy grabando este video Se está incendiando La montaña de Quisapincha Pero sí que está incontrolable Gente pues así es como termina Este recorrido En una hermosa ciudad De Ambato Estuvo súper bacán Recorriamos varios lugares Inclusive las gradas Están muy recomendadas Pero siempre ve con seguridad Porque como es un barrio popular Se puede esperar de todo Entonces sin nada más que decir No olvides que solo se vive Una vez